Que noche llena de asistir y de frío, el viento trae un extraño de la venta Parece un pozo de sombras en una noche, y yo en las sombras camino muy lento Mientras tanto en la barba se acentuó con sus cubos en mi corazón Y en esta noche tan fría y tan mía, el viento trae un extraño de la venta Y por capaz de que quiera ya no desecharla, que me quitarla, la recuerda La luna, solo y triste por hacer este corazón traducido Con tristeza de la pena, sintiendo que era Porque aquella con su olvido, hoy la vieja matía El viento, como un duende que la sonda, más la busca y más la logra La luna, la tristeza, hasta el cielo, se ha vuelto a llorar Que noche llena de estir y de frío, hasta el botón, se ha vuelto a llorar Sobre la calle llena de fogo, luz que el asfalto con la luz cortecita Y yo voy como un descanso, siempre el sol, siempre el mar Recordando que la gota se acantó sobre el chate de vial Atacos huesos, calado y helado Y humillando a este torneo, no todavía pasa el viento Pero dibujando el viento La luna, solo y triste por hacer este corazón Con tristeza de la pena, sintiendo que era Porque aquella con su olvido, hoy la vieja matía El viento, como un duende que la sonda, más la busca y más la logra La luna, donde mi certeza, hasta el cielo, se ha vuelto a llorar